Mi amor, ¿no te imaginas que yo me enamoré de ti, de quien nunca imaginaba, a quien nunca esperaba y cuando no estaba buscando compañía? Llegaste a mi vida sin tocar, sin avisar, sin pedirme permiso y sin importar el caos en el que vivía, ni el desorden en mi cabeza. Llegaste y contigo llegó la luz, el orden y la esperanza de un amor verdadero y fiel. Llegaste como llegó el sol después de una noche oscura y triste, iluminando todos los rincones y haciendo que vuelva a la vida lo que pensaba que no existía.